...de descuento para canjer en tus próximas compras y también en carrefour.es Feliz Navidad con Onda Cero Onda Cero en Navidad Onda Cero Arganda Onda Cero 100.0 FM De 12 y media a 2 de la tarde, medios días en la Onda con Jorge Plaza 1 y 41 minutos, bienvenidos a nuestro boletín informativo diario Reciban un cordial saludo de quien les habla, Natalia Sánchez Vamos con la actualidad de este viernes 26 de diciembre, comenzamos con titulares El PSM exige la construcción de un nuevo colegio público en Rivas Este hecho se da tras una reunión mantenida en la Asamblea por la Escuela Pública de Rivas En el que se entregaron más de 6.000 firmas de los vecinos El Ayuntamiento de Arganda y el resto de grupos políticos han firmado una declaración institucional sobre la instalación de antenas de telefonía móvil en el municipio Esta actuación sería la respuesta a varios vecinos de Arganda que reivindicaban la instalación de dos antenas que había implantado la empresa Vodafone cerca del colegio Federico García Lorca Nos interesa ahora el tráfico rodado, conectamos con la DGT Conexión patrocinada por Lubricantes Olipe, referente petroquímico internacional que cuenta con la etiqueta de alta tecnología Olipe, High Quality Lubricants, le ofrece la información del tráfico ¿Cuál es el estado de las carreteras? Alicia Gutiérrez, buenas tardes Buenas tardes, hasta ahora se circula muy bien por las carreteras cercanas a la localidad de Arganda Continúa la tranquilidad en general en la red principal y en la red secundaria de entrada o de salida de Madrid por la A3 Hablamos de normalidad y en las vías de circunvalación no hay inconvenientes Olipe, High Quality Lubricants, le ha facilitado la información del tráfico Vamos con la información del tiempo, temperaturas sin cambios notables mañana con cielos despejados que se mantendrán a lo largo de la tarde Hoy hablamos de mínimas de 0 grados y de máximas que no superarán los 12 Ahora en Arganda el termómetro marca 9 grados Viernes 26 de diciembre comenzamos en Rivas como apuntábamos en titulares Si es que el PSM exige la construcción de un nuevo colegio público en la localidad Además también piden la paralización del concierto del centro ultrarreligioso que se encuentra en este municipio Así lo ha expresado el portavoz de educación de este grupo parlamentario, Eusebio González Este hecho se da tras una reunión mantenida en la Asamblea por la Escuela Pública de Rivas en el que se entregaron más de 6.000 firmas de los vecinos demandando este centro para el Barrio de la Luna Desde el PSOE de Rivas afirman que llevan reclamando un colegio con estas características desde hace varios meses Escuchamos a Rodrigo Parras, secretario de Comunicación en este partido político Desde el PSOE de Rivas, que formamos parte de la Asamblea por la Educación Pública de la ciudad venimos reclamando desde hace meses la construcción de un colegio público en el Barrio de la Luna que es el barrio de los nuevos desarrollos de la ciudad donde hay mucha población joven con niños pequeños y donde se necesita un colegio público y la respuesta de la Comunidad de Madrid ha sido de forma, entendemos que irregular concertar un colegio ultracatólico asociado al Opus Dei como respuesta a esa necesidad de educación pública que reclamamos más de 6.000 vecinos de la ciudad que en cinco meses hemos recogido las firmas Entonces entendemos que es imprescindible es una reivindicación justa y necesaria para la ciudad y por eso reclamamos el colegio público Afirman que las aulas del resto de centros públicos de Rivas están masificadas y los alumnos que viven en el Barrio de la Luna están muy retirados de esos colegios públicos En la escuela pública en Rivas, los ratios por aulas siguen siendo muy elevados entonces seguir llevando a los niños a las escuelas públicas que hay en el colegio implicaría una bajada en la calidad de la educación pública y además el Barrio de la Luna está cerca esos niños tienen que ir cerca de sus casas a los colegios y por tanto reclamamos el colegio público en vez de que se tengan que cruzar toda la ciudad como pretende la Comunidad de Madrid Parras anuncia que seguirán exigiendo la construcción de este centro educativo y que seguramente llegará en las próximas elecciones de mayo cuando se produzca un cambio en el gobierno Bueno, pues seguiremos reclamando la construcción del colegio público en estos seis meses que quedan de legislatura y estamos seguros que a partir de mayo con el cambio de gobierno en la región pues seguramente con Tomás Gómez como presidente de la Comunidad de Madrid arrancaremos el compromiso de la construcción de un colegio público en el Barrio de la Luna Bueno, el cambio en Madrid es seguro y por tanto podemos estar tranquilos aunque seguiremos reivindicando la defensa de la escuela pública en la ciudad de Ríos Bacia Madrid Desde el PSM señalan que la Comunidad de Madrid ha empleado la Ley de Libertad de Centro únicamente como eslogan ya que consideran que muchos distritos de la región no cuentan con una oferta pública Más noticias El Ayuntamiento de Arganda y el resto de grupos políticos han firmado una declaración institucional sobre la instalación de antenas de telefonía móvil en el municipio Esta actuación sería la respuesta a varios vecinos de Arganda del Rey que reivindicaban la instalación de dos antenas que había implantado la empresa Vodafone en una galería comercial cercana al colegio Federico García Lorca Los padres y madres preocupados por la salud de sus hijos y por cómo puedan afectar las ondas que propagan hicieron esta denuncia social a nuestra emisora hace apenas una semana y tras una reunión con el alcalde Pablo Rodríguez Sardinero y los diferentes grupos políticos de la localidad recibieron el apoyo para la suspensión de estas antenas Así nos contaba lo sucedido en esa reunión Rosa María Martínez, afectada y madre de dos niños de edades comprendidas entre 3 y 8 años que acuden al colegio público Federico García Lorca En la cual han asistido tanto ha estado presente el alcalde algunos concejales del Grupo Popular y algunos representados de la plataforma por llamarlo de alguna manera vecinal en la que nos hemos transformado para protestar en contra del tema de las antenas han llegado a una conclusión y es que tanto por parte del consistorio como por parte de los vecinos todos tenemos un fin común que es que no se lleguen a instalar y a poner a funcionar estas antenas es decir, hay que paralizar las obras, hay que paralizar los trámites y hay que alegar el mayor número de incidencias sobre el proyecto técnico para conseguir el mismo fin y es que no emitan esas antenas sobre el colegio y sobre el parque infantil Ahora la Junta de Portavoces han firmado esta declaración en la que ponen de manifiesto la obligación que la administración pública local tiene de procurar la tranquilidad de los vecinos y buscar el equilibrio entre la calidad de vida de los vecinos y de los servicios que se demandan Por su parte, los afectados consideran que estas instalaciones atentan contra la normativa legal del municipio además de la salud de los ciudadanos y también tienen conocimiento de que las viviendas cercanas a esta zona sufrirían una devaluación económica Las antenas se encuentran a tan solo 9,78 metros del colegio Federico García Lorca y cerca de un parque infantil Bueno, pues la instalación de la que estamos hablando es unas antenas que han empezado a instalar encima de la azotea de la Galería Comercial Estrellado Oriente situado en La Pobeda Están separadas del colegio público Federico García Lorca a menos de 9,78 metros Justo colindando también con este edificio se encuentra un parque infantil en el que todas las tardes un mogollón de niños juegan y pasan la tarde En el centro escolar del que les he hablado cursan en sus estudios más de 150 niños También a menos de 50 metros tenemos un instituto público La galería comercial donde se han instalado estas antenas es un edificio de acceso público no es una comunidad de propietarios privativa como podría ser una comunidad de vecinos al uso En esta galería nos está informando y se ha dado información a los usuarios como a los trabajadores y a los propietarios de estos locales de la importancia y de las consecuencias que podría tener estar expuesto a estos campos electromagnéticos principalmente sobre las incidencias que tiene esto sobre la salud a nivel psicológico, a nivel morfológico celular a nivel conducta La ratificación de esta declaración institucional se hará en el próximo Pleno Municipal en la que los firmantes se comprometen a elegir una ubicación para estas antenas atendiendo a criterios tanto sociales como técnicos y así no perjudicar a los vecinos de la localidad Más cosas se presenta un informe final sobre la planta piloto de residuos de Rivas considerado insuficiente por varias asociaciones ecologistas La comisión de evaluación ha trabajado durante casi tres años y finalmente ha presentado un informe final en el que no se detalla el destino último de los residuos de la planta por lo que le consideran insuficiente La planta sometería a los desechos que allí llegan a un proceso de esterilización en el que se mezclarían tanto los productos del contenedor verde como los plásticos, metales o escombros En cuanto a su destino final sin valoración ambiental, energética ni económica el informe indica que podrían ser admitidos en vertederos excepto en el caso de que hubiera exceso de carbono Javier Navascúes es miembro de la organización Aire Limpio de Rivas El informe se extiende muchísimo en analizar qué es lo que hace la planta que básicamente esteriliza la basura pero es una basura que se ha recogido mezclada del contenedor verde pero explica con muy poco detalle y además lo que explica es que hay bastantes dificultades para saber qué es lo que se hace finalmente con los productos Lo que produce la planta es plásticos mezclados fundidos por un lado y por otra una gran parte es la materia orgánica mezclada con pequeños productos que no son materia orgánica y debido a que no se recogen mezclados pues dice que no se pueden utilizar como fertilizantes y que se puede producir algún tipo de gas a partir de esta materia orgánica e incluso de los plásticos pero eso no acaba con los productos porque sigue habiendo residuos que no se sabe qué hacer Tanto desde las organizaciones ecologistas ripenses como del partido de Podemos Rivas piensan que los residuos podrían utilizarse como combustible para la obtención de electricidad Nosotros pensamos que lo que oculta ese informe es que el destino más económico y más probable de la planta es la utilización de esos residuos como combustible derivado de residuos En definitiva pasarlo a incineradoras o a cementeras o uno para producir electricidad y otro para producir calor y claro, realmente esa aplicación sería muy grave porque prácticamente todo el destino final de lo que ahora se recoge en el contenedor verde el resto iría destinado a quemarse Estas organizaciones van a continuar trabajando para que los residuos se separen desde su origen y no se produzcan así productos tosquicos Bueno, nosotros estamos denunciando ese riesgo de uso de la planta y en Rivas al menos vamos a aprovechar que hay una oferta del ayuntamiento para hacer un proceso participativo para decidir cuál es el tratamiento bueno de los residuos entonces vamos a participar en ese proceso aparte de seguir haciendo propaganda de que este método no es el correcto Entonces pensamos que deben separarse los residuos en origen al menos la materia orgánica separada del resto de residuos que permitiría hacer compost y poder utilizarlo como fertilizante y el resto aprovecharlos adecuadamente evitando la mezcla Los representantes de las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra Ecologistas en Acción y Aire Limpio no han querido firmar este informe y por su parte proponen avanzar hacia otras alternativas basadas en la prevención la reutilización y la mayor separación de los residuos Cambiamos de tema las unidades del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid visitan Morata de Tajuña y Tielmes para facilitar la donación a sus vecinos en estas fechas y es que con la llegada de las Navidades es necesario mantener las reservas de sangre en niveles óptimos El centro arranca con una campaña que lleva por nombre a todos los que habéis recorrido con nosotros este camino lo hacen agradecimiento a las personas que desinteresadamente han colaborado en este año 2014 mañana sábado 27 de diciembre las unidades móviles se encontrarán en Morata y la Plaza Mayor desde las 10 de la mañana hasta las 2 menos cuarto de la tarde y también desde las 4 y media de la tarde a las 9 de la noche Al municipio de Tielmes acudirán el próximo lunes 29 y se situarán frente a la piscina municipal desde las 10 de la mañana hasta las 1 y media de la tarde Pilar de la Peña es la responsable del Centro Madrileño de Transfusión Esperamos tener buenísimos resultados Los requisitos para donar sangre son muy sencillos solamente tener primero ganas de ayudar a otros y luego más de 18 años no estar en ayunas pesar más de 50 kilos y estar sano nada más es así de sencillo la donación de sangre no es dolorosa duele lo mismo que un análisis de sangre es un pequeño pinchacito y luego ya no se nota nada más se tarda entre 5 y 10 minutos en llenar la bolsa de donación y uno se siente muy bien pensando que ha ayudado a 3 personas El objetivo es aumentar las reservas de sangre en estos días festivos en los que los hospitales siguen necesitando 800 unidades de sangre diarias para hacer frente a todas las necesidades ya que son necesarias para tratar a pacientes con anemia grave mujeres con complicaciones en el embarazo víctimas de accidentes o enfermos con trasplante de órganos todos los grupos son necesarios pero especialmente se alerta de los niveles en rojo de los grupos A negativo A B negativo y B negativo Más Cosas Belilla representará esta misma tarde el musical de Blancanieves será una sesión única en el Auditorio Mariana Pineda en la calle Doctoral Corta número 15 a partir de las 5 y media de la tarde El precio por cada localidad es de 10 euros y se pueden reservar por anticipado La dirección la ha llevado a cabo Javier Navarres y la trama musical Borja Barriguete Esta actuación puede disfrutarse en familia ya que se actualiza la tradicional historia de la niña abandonada en el bosque La primera escena comienza con un espejo antiguo olvidado en el trastero de un castillo y que volverá a reflejar las vanidades de sus poseedores Y seguimos con más actuaciones en esta ocasión en Rivas que ofrece el espectáculo infantil de Peter Pan Se celebrará este domingo en el Auditorio Pilar Bardén a las 6 de la tarde La entrada para los adultos cuesta 12 euros y para los niños de hasta 14 años será de 10 euros Se pueden comprar en la taquilla del Auditorio de 6 a 8 de la tarde y el mismo día de la función una hora antes Este es el primer musical infantil de la campaña navideña en el que participan cuatro cantantes que ejecutan además acrobacias y vuelos con telas y en el que habrá numerosas canciones y bailes La historia tiene como protagonista a Peter Pan el niño que se negaba a crecer y que quería vivir en el lugar donde la infancia se hace eterna Habrá personajes muy conocidos por los más pequeños como Campanilla o Las Hadas y ambientes mágicos como El País de Nunca Jamás Además el Auditorio también ofrece otras actuaciones para el día 3 de enero con una historia representada por marionetas y titulada Donde viven los monstruos y para el día 4 de enero se podrá disfrutar de Rapunzel un espectáculo de bailes y canciones para toda la familia Más Cosas Mejorada cuenta con una amplia programación navideña Habrá cine solidario hoy y mañana y el 2 y 3 de enero en el que se podrá pagar con un kilo o un litro de productos no precederos o un euro que se destinará al grupo de cáritas del municipio También se darán las precampanadas el día 30 para los más jóvenes en la Plaza de España y habrá sorpresas para los asistentes En enero podrán disfrutar de un concierto de piano que será en la Casa de la Cultura por un precio de 7 euros como entrada general y para jubilados o poseidores del carnet joven por 5 euros También habrá talleres de cuentacuentos y una exposición fotográfica con el título 100 años desde la Gran Guerra El tradicional mercadillo de Navidad durará hasta el Día de Reyes en la Calle Mayor Para consultar el resto de la programación navideña pueden visitar la web municipal Entre otros asuntos el nuevo centro de recursos para la infancia de Arganda abre sus puertas en Navidad El centro es un espacio de ocio para niños de hasta 10 años y sus familias Arrancaba la semana pasada y su programa viene cargado de actividades lúdicas y educativas para estas navidades María Fernández Rufo es concejal de infancia familia y juventud Es un centro que lo que intenta es abrir una gran variedad de actividades lúdico-educativas para todos los niños y niñas de Arganda del Rey entre 0 y 10 años pero también pretende ser un centro donde además de participar en las actividades programadas pues puede ser un centro para que las familias tengan encuentros y lugares donde poder pasar las tardes o las mañanas con los niños y en familia Está ubicado en la calle Presidente Felipe González en el barrio de La Perlita y se estrena con una oferta de talleres para niños y familias Habrá sesiones de gimnasia con bebés e incluso cuentacuentos Las instalaciones cuentan con dos aulas que son polivalentes para distintos talleres también hay una zona diáfana que hay zona de colorear zona de cuentos zona de psicomotricidad luego hay una cocina que está dirigida para hacer talleres en cocina ya hemos hecho uno que estuvo muy bien hicimos unas pizzas con los papás y con los niños y luego hay una zona para bebés hay una zona de lactancia y hay una zona para hacer actividades solo con bebés desde 0 a 2 años Los niños mayores de 3 años podrán participar en talleres como la fábrica de chocolate juegos musicales o hacer manualidades con material reciclado 1 y 59 minutos a esta hora queremos indicarles la farmacia de guardia que hoy 26 de diciembre estará abierta en Arganda y es la que se encuentra en el paseo de la estación número 6 Y hasta aquí nuestra información diaria correspondiente al sureste de la Comunidad de Madrid Ahora les dejamos con más noticias noticias nacionales e internacionales El lunes volveremos a eso de las 12 y media con medios días en la onda dirigido y presentado por Jorge Plaza No hay tiempo para más Que pasen un feliz fin de semana Hasta el lunes Son las 2 de la tarde la 1 en Canarias Mariano Rajoy revisa el año 2014 y hace declaración de principios para el que viene Sin triunfalismos ha dicho pero no se puede negar los muchos logros conseguidos y lo mejor está por venir ha sentenciado Lo que seguro que va a ser el año 2015 es la última oportunidad antes de las elecciones si el presidente del gobierno quiere rentabilizar la mejora económica haciéndola llegar por fin a todos los ciudadanos que no se puede negar 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 que no se puede negar